Estos son los titulares en Hora 22. Se mantendrán bajas temperaturas y niebla matinal hasta mañana sábado. Alumnos del programa Residencia Familiar participaron de charla de violencia en el Polo Leo. Gobernadora Provincial recibió a jóvenes gremistas que participó en Sudamericano realizado en Venezuela. Aguas Patagonia y Energía Austral presentan en Canal 11 Puerto Aysén, Hora 22. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Estamos dando inicio a nuestro informativo día viernes ya 3 de julio de este año 2015. Vamos de inmediato a revisar las informaciones. Vamos con las condiciones climáticas que marcaron el día de hoy, viernes, bajas temperaturas y niebla matinal que van a continuar hasta el día de mañana. Según lo da a conocer el encargado provincial de Onemi. La condición climática que hemos tenido principalmente la jornada de la madrugada y la mañana hasta mediodía de hoy, viernes, se repite durante la jornada de la madrugada y hasta mediodía de mañana asado. Entonces, las bajas temperaturas se van a mantener y especialmente, como señalaba, la madrugada, posiblemente con nuevo ingreso de neblina que fue bastante espesa durante la mañana hasta mediodía hasta que ya se levantó. Entonces, un llamado principalmente a los conductores, no solamente a los que tengan traslados hacia Coyhaique o hacia sectores más altos, sino que también incluso a la misma ciudad. Era bastante complejo el tránsito por la ciudad, así que a tomar los resguardos durante la jornada de día en la noche y mañana hasta mediodía, como señalaba, donde vamos a tener nuevamente bajas temperaturas y después ya pasado mediodía del día de mañana a sábado empieza a elevarse la mínima asociado a la nubosidad y también a precipitaciones que se van a ya apreciar durante la tarde de mañana. ¿La mínima está establecida y cuál podría ser la de mañana? Debería estar rondando entre los menos 3 y menos 4 grados y como señalo, la neblina también que se deja sentir hace que la sensación térmica sea mucho más baja. O sea, uno se engaña también porque la temperatura puede ser una, pero la sensación térmica a partir de la neblina obviamente que genera otro... Sí, correcto, uno puede apreciarlo porque hemos tenido durante esta semana también bajas temperaturas con escarcha y uno, al menos la mayoría de la gente ha podido comentar, de que la sensación en lo que fue el día de hoy, la mañana del día de hoy, se sentía como mucho más frío la condición y eso también está asociado a lo que es la nubosidad. La nubosidad también disminuye un poco el ingreso de los rayos del sol que van elevando la temperatura. Se hizo el llamado, usted acaba de hacer el llamado también a tener precaución por el tema también de la visibilidad, pero el tema también de la condición de las carreteras, esto obviamente que altera, por ejemplo, los pavimentos también, las temperaturas, igual los llamados llegan a la preocupación. Sí, correcto, considerar que la distancia de frenado ante presencia de escarcha y de bajas temperaturas también tiene que aumentar. En vista de esto, lo que se aconseja es la disminución de la velocidad en el tránsito, para que ante cualquier eventualidad la respuesta sea la óptima y no tengamos inconvenientes. También comentar que el paso fronterizo Huemules, que es el que está cerca del aeródromo de Balmaceda, los días del 1 y el 2 de julio estuvo cerrado porque estaba en mantención por el lado argentino la ruta, pero ya desde la mañana de hoy, día viernes, está habilitado para el tránsito con precaución, porque siguen los trabajos en el lado argentino, pero se puede transitar. Los alumnos del programa de residencia familiar participaron en el día de hoy de unas charlas del contexto de violencia en el pololeo. Vamos a revisar entonces algunas opiniones también referente a lo realizado en horas de esta mañana. Esta charla está enfocada a la violencia en el pololeo, en el marco del Comité Técnico Asesor. Además, yo llevo al Subcomité de Protección Social, donde hubieron muchos compromisos los servicios públicos, entre ellos es violencia en el pololeo para los alumnos de los liceos de la provincia. Muy bien. Bueno, los jóvenes de alguna forma también se están ilustrando de cómo de repente se ejerce este tipo de violencia, y en los primeros años de vida también de la adolescencia, es un tema muy importante. Claro, la metodología de la charla lo hace el Centro de la Mujer en Alveré, que es un convenio entre CERNAM y el municipio de Aysén, y de eso le va a hablar Dania, de lo que es la charla en sí, y cuál es la metodología y los métodos que ellos utilizan para realizar. Bueno, nosotros ya hace bastante tiempo estamos realizando unos ciertos talleres y sesiones educativas en todos los establecimientos de la comuna de Aysén. Hoy en día nos tocó con los chiquillos de residencia realizar este taller, que tiene que ver con la prevención de la violencia en el pololeo. Nosotros sabemos que todas las relaciones de pareja se inician desde esa base, entonces por lo tanto es importante prevenir en esa instancia para que no sucedan las cosas que pasan hoy en día con respecto a la violencia hacia la mujer. Pero también nosotros vamos dirigidos también hacia la violencia que se puede realizar en la relación, no tanto del hombre hacia la mujer, sino de la mujer hacia el hombre. O sea, un respeto mutuo. A eso es a lo que nosotros basamos los talleres. Muy bien, hay muchas formas de violencia que realmente suelen ser como invisibles, pero son violencias, al fin, destacar alguna de ellas. Bueno, no es cierto, hay cuatro tipos de violencia, a la que se dirige esa, no es cierto, es la violencia psicológica, que puede haber, no es cierto, se puede testar a través de la manipulación, que puede ser a través del control, no es cierto, veamos en el video, que puede ser a través del control de lo que tú dices, de lo que tú haces, de cómo te vistes, no es cierto, de ponerle sobrenombre a la pareja, o de burlarse de ella, ya, o algunas descalificaciones también, que son parte también de la violencia psicológica. ¿Hay algún otro detalle que los jóvenes podrían haber hoy día captado o llamarle la atención, por ejemplo? Bueno, como estaba recién iniciando el taller, a los chiquillos también les interesa mucho poder detectar los tipos de violencia, ya porque hay algunas que son muy sutiles, y hoy en día nosotros vemos que a veces las conductas son un poco más agresivas, por lo tanto es difícil para ellos detectar la violencia, porque lo normalizan, lo ven como algo común y corriente, que se hace todos los días en todas las relaciones humanas. Estuvo bastante interesante, aunque ya la había repetido, porque la vez anterior este equipo fue al Liceo a hacer una charla sobre lo mismo, así que era la segunda vez que la escuchaba. ¿Pero el tema te parece interesante? Sí, me parece interesante y algo que no mucha gente conoce también, así que es bueno saber. Se aprende que hay diferentes tipos de violencia que muchas veces uno también las ve, digamos, se torna como invisibles. Claro, uno las ve, violencia que son poco relevantes para uno, pero realmente son significativas. ¿Tú crees que este tipo de charlas y conocer un poco más de esto ayuda a cambiar un poco las cosas? Sí, bueno, especialmente para las personas que no conocen sobre el tema, es, como dije anteriormente, es un poco relevante, porque es algo desconocido que, o sea, diariamente lo ven, pero piensan que no tiene tanta importancia, pero realmente sí tiene importancia. Sí, me pareció interesante, cosas que aprendimos, que no sabíamos, y bueno, que siga esto así, la charla pasando. Es bueno conocer que muchas veces tenemos la violencia muy cercana a este tipo de violencia y que nos damos cuenta, o muchas veces la pasamos así como que es una cosa natural. ¿Es importante conocer más de esto? Sí, es muy importante porque, como sabe toda la gente, sabe que del maltrato, como, a ver, ¿cómo puedo decirle...? El maltrato de ser mujer, digamos, viceversa, pero hay diferentes tipos de maltrato. Sí, hay diferentes tipos de maltrato, y eso casi la mayoría de la gente nadie lo sabe, y por eso es bueno saber esto. ¿Somos una sociedad, según tú, que maltratas? Sí, yo creo que sí, porque, como estuvimos viendo la estadística, más del 60%, hay maltrato. ¿Tú pololeás? Sí, sí, pololeás. ¿La relación cómo es? Buena, muy buena, sí. ¿No te gustaría ser parte justamente de esta situación porque se vive? Sí, se vive, pero son cosas que no se debe hacer. ¿Se puede evitar? Evitar, sí. ¿La comunicación es fundamental? Sí, la comunicación es fundamental. ¿Y bueno, crees tú que se siga dando este tipo de charlas? Porque la verdad es que tú fuiste uno de los que miraste, pero muchos otros varios también. Algunos lo opinan, pero también les queda un poco el concepto de esta charla. ¿Crees tú que se tiene que seguir dando este tipo de charlas? Sí, es importante que sigan pasando esta charla, haciendo esta charla, y para que nosotros, los de residencia, aprendamos y que la gente igual aprenda. El sector público se mantiene en espera de resultados a sus demandas, principalmente en los últimos días. Así lo da a conocer el presidente de ANEF Provincial a nuestro departamento de prensa. Nosotros estamos en compás de espera, no nos hemos quedado dormidos los labrioles, como se podría pensar. Siempre estamos reuniéndonos permanentemente como mesa, semanalmente. De hecho, este miércoles tuvimos la última reunión, donde se analizó lo que fue la videoconferencia que sostuvo la región de Magallanes con la región de Aysén, donde se intercambiaron los diferentes puntos de vista de lo que son los protocolos que han firmado ambas regiones con el gobierno. En ese sentido, se analizaron los puntos de encuentro y algunas pequeñas divergencias que no son mayores, pero ese fue el contexto de la reunión. Por otra parte, se idearon líneas de acción en el sentido de enviar un oficio al gobierno, solicitando el estado de avance de lo que fue el compromiso para enviarnos una respuesta el 15 de julio. Y eso, básicamente, es lo que hemos estado haciendo, manteniendo las permanentes reuniones y en compás de espera de lo que va a ocurrir el 15 de julio. Hubo también un viaje a Santiago. ¿Se tuvo también alguna respuesta, alguna situación favorable? Lo favorable fue la buena disposición que tuvimos con el subdirector de la DIPRES, el señor Rodríguez, quien nos recibió junto a sus asesores, que fueron los mismos que estuvieron acá y otras personas más. Estuvimos acompañados por los parlamentarios de la región, la mesa del sector público en pleno, regional y de la provincia de Aysén. Y lo positivo de aquello fue la buena disposición de esta autoridad en el sentido de entender nuestra demanda y comprometerse de aquí al 15 de julio, entregarnos una respuesta y eso es lo que estamos esperando. Nosotros presentamos nuestra petición, como toda negociación, ¿cierto? Y ahora el gobierno va a entregarnos una respuesta concreta a esa petición y de ahí en adelante deberíamos continuar trabajando en lo que va a ser la solución que debería implementarse, de acuerdo a lo que se conversó en esa oportunidad, a partir de enero del 2016. ¿Hubo más afinidad, se entiende, que la autoridad de la región de Aysén? Sí, efectivamente, yo no tengo por qué no decirlo. Una muy buena recepción, una muy buena afinidad, como dices tú, a diferencia de lo que se vivió acá durante ese mes de negociaciones que se sostuvo con la Comisión Regional, donde yo lo dije ahí en su oportunidad, ahí efectivamente no se avanzó en absolutamente nada. Fueron reuniones de, básicamente, debates ideológicos, que no era lo que nosotros planteábamos. Bueno, esta es una gran posibilidad también, ¿no? O por lo menos tener una visión mucho más positiva de lo que pueda venir. Mira, nosotros esperamos que se abran los caminos para que se comience a trabajar, al menos con las personas que hoy día no tienen nada en lo que respecta a nivelación de zona del sector público. Me refiero ahí, principalmente, a las personas de las chiquillas de los VTF, los compañeros asistentes de la educación y los funcionarios del DEM. Son ellos los sectores de nuestra provincia que nosotros siempre los mantuvimos ahí presentes para que, si no es con todo, al menos con ellos se empiece a trabajar a partir de 2016. Y ahí, y desde ahí gradualmente avanzar con todo el espectro de los funcionarios públicos que estamos con esta demanda. ¿Qué se espera para el 15 de julio como respuesta? La verdad, personalmente, espero de que haya algo concreto, alguna cifra, y alguna propuesta que se transforme en ley y que se materialice, como hemos estado pidiendo a partir de 2016. Tengo la esperanza de que algo va a salir. La máxima autoridad provincial en el día de hoy recibió a jóvenes gremistas del Liceo San José UR de nuestra ciudad, Gabriel Rojas, quien participó recientemente en un sudamericano de Grima, en representación de nuestra región y país, en Venezuela. Hemos conocido a Gabriel y a su familia, haciendo un tremendo esfuerzo para poder representar a nuestra región, para poder representar a Puerto Aysén. Él es un esgrimista de talla nacional, ha ganado ya en tres sudamericanos, ha obtenido medallas, y hoy día regresa a la región con un tercer lugar que nos enorgullece, pero también nos deja el planteamiento de qué pasa con nuestros jóvenes, que son jóvenes talentos y que requieren no de un esfuerzo que es sesgado en cierta forma, porque hoy día hay un proyecto que lo está apoyando a través del gobierno regional para la compra de los pasajes. El municipio también apoya un poco para lo que es la implementación de él como deportista, pero no hay una mirada de cómo potenciamos a este joven en el largo plazo, cómo hacemos que este deportista de alto rendimiento tenga el financiamiento, tenga las condiciones para asistir y representarnos en propiedad. Creo que ahí queda un tremendo desafío. Nosotros los felicitamos, nos enorgullecemos, pero también nos deja un sabor amargo en escuchar a su padre los esfuerzos que ellos tienen que hacer para poder estar presentes, porque no se trata solamente de competir, hay que entrenar, hay que vestirse adecuadamente, hay que alimentarse en las competencias con una alimentación adecuada también, y eso no está financiado. Yo creo que la institucionalidad por sí sola no resuelve los temas. Aquí se requiere de una política mucho más efectiva, en el sentido de que cuando hay estos talentos, cuando hay jóvenes que a pesar de todos los problemas son capaces de salir adelante, nosotros tenemos la obligación moral, ética como país de tomarlo y darles el financiamiento. Ahí nos hemos comprometido ahora a sostener una reunión con el Ceremi de Deporte, con el director del IND, para buscar de alguna forma que nos hagamos cargo de Gabriel en su representación de la región. Él hoy día es la cara en la esgrima, la cara visible que tenemos como región, va a participar próximamente en un Panamericano en Perú, y queremos que ojalá vaya en las mejores condiciones, no tenga que estar preocupado de los pasajes, hoy día no se está preocupando porque está el proyecto, pero tiene que preocuparse de la presentación, tiene que preocuparse de alimentarse, o sea, esas preocupaciones no pueden estar en un joven que hoy día está poniendo todo su talento deportivo, así que el desafío es que construyamos una política más eficiente en ese sentido. Bueno, me encuentro bastante bien, bastante feliz, contento, por estar nuevamente dentro del podio de un sudamericano, y bueno, gracias por el agradecimiento regional y eso. Gabriel, este sudamericano de Venezuela tuvo un condimento muy diferente al resto de los otros eventos en los cuales participamos? Bueno, mayoritariamente fue porque hubo mucha más gente, y aparte porque fue como mucho más bonito, más desarrollado. Gabriel, comenzábamos recién con la gobernadora provincial, tiene que ver un poco con este reconocimiento que tiene que hacer la región también, para que un deportista como tú, de élite, tenga la tranquilidad de no estar preocupado de situaciones que no te corresponden, de solamente representarme y hacerlo bien. ¿Qué te parece la gestión que puede hacer a partir de aquí la primera autoridad provincial? Bueno, yo creo que debe hacer lo que le estime más conveniente, por poder ayudar y eso es lo que yo creo. Estoy muy agradecido de la recepción que tuvo la señora gobernadora, de tratar el tema de Gabriel, de verlo como un tema comunal, también provincial o regional. Lo que ocurre es que estos niños talentosos, que de verdad que Gabriel no es el único, hay muchos acá en la región, pero que generalmente todos tienen este problema económico de poder desarrollarse, de poder actuar. Si bien representan a la región, estos niños representan al país, y creo que es indigno lo que tienen que vivir para poder salir a representar a su país, a su comuna. El tema de Gabriel casi la mayoría de la comunidad lo conoce, estuvo casi dos años sin competir, retomó la actividad deportiva en marzo, han pasado tres meses y ya está en un podio sudamericano, eso quiere decir que tiene las capacidades, el talento para poder ser un deportista de élite. Pero eso se trabaja, no es solo el don, también hay que trabajarlo. Él lo hace solo, no tiene técnico presencial acá en la comuna. Y eso es lo que necesitamos, que valoren realmente a estos niños, que le tomen el peso, que se sienten orgullosos de ser ayseninos, en el caso de nosotros somos de Chacabuco, así que eso nos juega más en contra, nos cuesta mucho salir, desarrollarse, pero en la pista el Gabriel es distinto, él se entrega por completo, hace las cosas bien, y lo hace por raíz simple, que eso es lo más bonito. El tema del país, la federación siempre trabaja con niños de Santiago, me gustaría que el Gabriel tuviera la posibilidad de ir al Centro de Alto Rendimiento, al CEO, como le explicaba recién la señora Paz, el Gabriel fue invitado a Venezuela a entrenar, pero los recursos no los tenemos. Me gustaría que las empresas privadas, Salmón Chile, o las empresas grandes, como ellos se llaman, en su responsabilidad social y empresarial, ayudaran a los deportistas, ellos desconocen el tema del aporte, el financiamiento al deporte, de la ley del deporte, ellos lo desconocen. Y me gustaría que ellos supieran que pueden ayudar, y que eso también como empresa les sirve. No ha costado mucho salir, pero orgulloso también de lo que se logra. Sobre estas cosas queremos darle las gracias a la gobernación, al municipio, al colegio, al San José, y donde yo trabajo, que me permiten acompañarlo. Sobre eso. Bueno, ¿qué viene para Gabriel el Deportivo? Claro, el Gabriel tendría que estar esta semana en Arica, pero por problema económico no va a poder asistir. Pero sí se va a preparar para ir al Panamericano en Perú, que ese ya es más difícil de llegar. Y continúa la entrega de leña a los clubes de adultos mayores. Esta vez correspondió al club Los Años Dorados. Conversamos con su precedenta, Ana Torres Díaz, quien nos da a conocer entonces su opinión en torno a esta entrega de leña en estos días de invierno. Y estamos contentas con todas las abuelitas que nos trajeron leña, porque si eso es lo que queremos es que nos caloremos. Y nos trajeron 35 metros. Y nos van a traer 9 metros más. Felices. ¿Cuántas socias? 21 socias. ¿Y socias también? No, hay un solo socio nomás. Sí, un solo socio. ¿El bendito? Sí, entre las mujeres que viven en el kilómetro de Chacabuco. Muy bien. Sí. Presidenta, ¿cómo se va a hacer la modalidad de entrega de la leña? Se va a medir dos metros, le corresponde. Correcto. El día sábado se va a entregar hasta donde alcance la leña, mientras llegue el resto. Muy bien. Después hay, si falta leña, entiendo que ahí también está la coordinación también para con CONAF poder resolver lo que falta. Ah, sí, pues. Con los 9 metros que nos traigan ya estamos totalmente ya... Todas las abuelitas. Sí. ¿Están satisfechas o un sorteo para poder...? Ah, sí, pues. Feliz. Ayer nosotros tuvimos reunión en la gobernación. Sí, pues. Y después empezaron a hacer los números y cada uno sacaba el número. Y yo saqué el número y saqué mi club. Claro. Sí, sí, pues. ¿La segunda vuelta se está para la entrega? Sí, sí, sí. Ya, eso sería, pues. Muchas gracias. ¿Qué le pareció la rapidez de la entrega? Buena, pues, buena. Sí, pues. Estamos contentas. La abuela más contenta, la abuelita. Sí, pues, porque hay muchas abuelitas que ya son viejitas. Más que nosotros. Era el año anterior y hubo mucha complicación por la entrega y demora también. Sí, sí. Sí. No tanto, sí, demora porque después tuvimos que pagar nosotros. Y cobran caro, pues, los camiones. ¿Tuvimos que pagar? Sí, pues tuvimos que ir a pagar para que nos traigan el resto de la leña. Porque nos trajeron un poco de leña nomás. Y ahora, ¿cómo va a ser la modalidad cuando van a buscar? ¿Ya no tienen que pagar? No, no. Ellos lo van a traer, dijo la señora Inés, que van a volar para que lo traigan. O sea, hasta acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!